20 minutos, el que también le echa ganas el día de hoy, es mi queridísimo Jair Méndez, porque ya está aquí con El Chismecito. El Chismecito El Chismecito. Comenzamos El Chismecito diciéndoles que es por cortesía de... ¿Salsa Huichol? Sí, la salsa de las botanas. Y hoy más que nunca, porque estamos en esto de las fiestas patrias, queremos que tú, pues obviamente, compartas y disfrutes esa frutita, esos chicharrines, esas papitas, esa botanita deliciosa, con una salsa que no está nada ácida, que es una delicia y que se llama Salsa Huichol, que por cierto, es una salsa 100% mexicana. Cortesía de Salsa Huichol, tenemos El Chismecito del día de hoy y yo sí estoy bastante indignada. ¿Por qué? Cuéntalo, mi queridísimo Jair. Estamos muy, muy, muy indignados por esta situación que pasó, y es que les voy a contar qué fue lo que sucedió. Rubén Alvarán, este vocalista de Café Tacuba, esta banda conocidísima aquí en México, ha dado mucho de qué hablar estos últimos dos días, un día, dos días, debido a que se le vio en un video publicado a través de redes sociales cómo destruye un peluche, o sea, pero lo destruye así, completamente, con saña, un peluche de esos que se le van a estar aventando a todos los artistas que han venido a conciertos en México, o mexicanos que han, que han visto conciertos en el extranjero, pues han aventado estos peluches. Bueno, Rubén Alvarán destruyó uno completamente en un concierto ahí en Bruselas, Bélgica. Jair, Alvarrán. ¿Cómo lo dije yo? Alvarán. Ah, Alvarrán, ok. Me cuesta un poquito la doble R, entonces, voy a ponerme a hacer trabalenguas, entonces. Ok, ok, adelante. Bueno, pues, es que, como les mencionaba, el vocalista estaba dando un concierto ahí en Bruselas, Bélgica, y fue como uno de los asistentes a este concierto, de la parte de enfrente, le aventó un peluchito, como lo han estado haciendo regularmente ahora, pero él tomó este peluche, no sin antes disculparse, diciéndole muchas gracias por el detalle, sin embargo, yo odio a este personaje. Acto siguiente fue que lo agarró y lo partió en dos. ¿En dos? ¿En dos? ¿En dos? En varios pedacitos, ¿cuál en dos? Para empezar, para empezar lo partió en dos, se puso la cabeza del muñequito en su boca, y después le escupió, y después se le acercó otro de los integrantes de su banda, y así fue como ya partieron en más partes este peluchito, le empezaron a azcar el relleno, y le empezaron a aumentar al público. Sin duda alguna, esta reacción que tuvo Rubén Albarrán, pues vio de qué hablar a través de reacciones en las que se le criticó mucho por este tipo de actos, y comparándolo con otros artistas con mucha más categoría, pues de alguna manera no hicieron este tipo de situaciones, entonces pues esto fue lo que aconteció con Rubén Albarrán. Mira, mi queridísimo Yair, estoy súper enfadada por este tipo de situaciones, he checado que muchísima gente se le fue a la yugular en las redes sociales, pero también hay quienes lo han justificado. Mira, no vamos a justificar, o mejor dicho, o no vamos a hablar en contra de la violencia, generando más violencia, o sea, tampoco se trata de agredirlo en las redes sociales, pero sí de generar un comentario a razón de que, a ver, ¿cómo es posible? Primero, en un escenario donde se supone que es una agrupación que genera buena vibra, un buen ambiente, hablar de una palabra odio al doctor tal, ¿no? Ahora, uno, punto número uno. Punto número dos, es un detalle. No lo quiero, lo agarro, lo dejo a un ladito. No tienes que hacer todo este pancho de estarlo descuartizando en pleno escenario. Eso es injustificable. Yo estaba, te digo, checando algunas personas que lo justificaron con el comentario aquel, de que, el argumento aquel, de que, uy, entonces no vayan a otros conciertos, porque los de rock, como tal y tal y tal y tal, hacen destrozos, pero de esto, y pero de animalitos, y no sé qué. Ok, no porque tu vecino se tira a la barranca, tú te vas a tirar a la barranca. O sea, eso no justifica absolutamente nada. Entonces, lo que hizo Rubén Albarrán, Albarrán, perdón, ya estoy igual que Jair, y su agrupación, porque se sumó uno de los integrantes para estarle jalando las patitas, estuvo mal. Insisto, en primera instancia, porque fue un regalo. Ok. Puede no gustarte un regalo. O sea, tú puedes traerme unos chocolates y no porque, ay, me hacen daño los chocolates, entonces los tiro a la basura y los comienzo a aventar. O sea, ¿qué onda? No, 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 no. Número dos. A ver, por si no sabe este personaje, más allá de que pueda disque odiar a un muñequito, y acá no le estamos haciendo, este, pues fama a este muñeco por el asunto de si genera productos de medicamento y demás, si se dan cuenta, pues la verdad es que no va por ahí, sino porque, en serio, por aquellas personas que no sepan, estos muñequitos, que ya lo habíamos comentado también en alguna nota, este muñequito del doctor Simi, resulta que es primero fabricado en Puebla, por si no sabían. Se fabrica aquí en Puebla, y se fabrica por personitas con capacidades especiales. Un porcentaje va para estas personitas con capacidades especiales. Dos, la empresa que lo distribuye no percibe ni un solo centavo de la compra y venta de este producto. Y, además, está hecho con material reciclado. ¿Ok? Entonces, dijo, creo que tiene muchas ventajas, aunado a que es como ya un distintivo que se ha generado en nuestro país para los conciertos, y que justamente una agrupación mexicana haga ese desaire y esa grosería, la verdad es que considerando que Café Tacuba es una agrupación que generalmente es muy de conciencia social y demás, hablar en pleno escenario con una palabra, refiriéndose a odio a uno, dos, descuartizo en el escenario un muñequito. O sea, congruencia. O sea, yo nada más pido congruencia. Porque a Mendel que están comparando con otras agrupaciones, por lo menos esas agrupaciones ya sabemos que se van a subir al escenario y rájale con sus instrumentos, la guitarra, el... O sea, ya sabemos que así son. Pero si se va a parar Rubén en el escenario para hablar de que seamos conscientes, solidarios, un buen equipo, y acá hay el país y que no sé qué, y tirarle en otro país a un producto mexicano, ¿dónde está la congruencia? Que alguien me explique dónde está la congruencia. Sumado a los puntos que ya les dije, de que es un producto, no porque se fabrica en Puebla, lo estoy defendiendo, sino que se fabrica por personitas con capacidades especiales que perciben un ingreso por las ventas de este producto. Entonces decía también alguien por ahí, pues está bien, entonces que los descuarticen para que sigan comprando otros. Pues mejor no los descuarticen, regálaselo a alguien y punto, se acabó, ¿no? O sea, si a mí me regalas, no sé, este, no sé, se me ocurre un kilo de café y de ese café me hace daño, pues no por eso lo voy a tirar a la basura. Lo agradezco y le pregunto a alguien, oye, ¿este café me hace daño? ¿Lo quieres? Y eso lo das. Se trata siempre de sumar, no de restar y mucho menos en un escenario y luego a nivel internacional y luego siendo una agrupación mexicana. No, la verdad es que yo no encuentro justificación, un tache completamente y mira que así, estoy hablando de la actitud que tomó en escenario, porque a mí la verdad sí me gusta la música de Café Tacuba, porque hay otros radicales de que para su música tan fea que no sé qué, a ver, no estamos hablando de la música, estamos hablando de su acción y puede o no gustarte su música, pero ahorita estamos hablando del actuar, de lo que hizo con este regalo que se le dio, sumado a que imagínate que estaban en Dinamarca y hasta allá encontraron un Dr. Simi, lo que apenas hablábamos de lo más viral, de que también en este asunto de la reina Isabel, pues también ahí en sus altares apareció un Dr. Simi, entonces se está volviendo un distintivo de México, ¿por qué tirarnos entre nosotros? Esa es mi pregunta. Y ahora más, que estamos en el mes patrio. Mi queridísimo Yair, ¿algo último que quieras agregar? Pues que tienes mucha razón, al final esto fue un papelón, porque si nos ponemos a investigar un poquito a través de internet sobre esta noticia, es tendencia en España, es tendencia en países, incluso de habla anglosajona como el inglés, entonces pues sí, dio mucho de acá a hablar, esto debido a que fue un concierto en la Europa, entonces muy mal lo que hizo Rubén Albarrán, y pues él siempre se ha caracterizado por este patriotismo que dice tener a través de sus conciertos, y bajo esta perspectiva, pues creo que no hace esto. Exacto, no hay justificación porque vuelvo y repito, hay que andar por la vida con congruencia, simple y sencillamente eso, congruencia. Si supiéramos que es un grupo que siempre está generando escándalos, pues sería uno más sumado, ¿no? Ya, sabríamos. Pero si estamos hablando de un cuate que se para en el escenario, y que no, y que como mexicanos, y que aquí, que allá, que tú las puedes, y resulta que hace eso, o sea, puedo entender que no te caiga alguien, puedo creer que, o sea, si acepto que tiene su derecho a no parecerle agradable el muñeco, el personaje, o la empresa, lo que tú quieras, pero de ahí a que recibes un regalo y destruirlo en pleno escenario, ya lo decía Juan Gabriel, y yo siempre aplico la filosofía de él, siempre se las digo acá, pero qué necesidad, ¿no? 10 con 29 minutos, redes sociales, Jair Méndez. Jair Méndez 98, con J al principio, Z al final 98, así me encuentran. Perfecto. Oye, no se te olvide que ya mañana viernes puedes pasar por tu salsa huichol, porque los viernes, de 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, nosotros te damos tu paquete de salsas. Salsa huichol, la salsa de todas las botanas. Nos checamos el día de mañana, Jair. Nos estamos escuchando mañana. Saluditos. Saluditos. 10 con 29. La pausa es breve. Volvemos.